Esto, esto es de las caderas 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 ¿Qué hacemos? Está la par mía, cámara No, mira, está bien Por eso, pero... Aquí te quiero tener la par mía Ahí está Y está bien lejos de mí, te quiero tener Jajaja ¿Ya te puedes ir? Te hace caso Allá va, mira, allá va Buenas Nayeli Te amo Siempre te vamos allá, es desgraciado Siempre se queda abierto Ya le dije a Sapo, pídemela Ahí es, este es el papá El menos papá de Sapo, güey ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sapo A la banda van a cortar ¿A ver qué hacía yo? Decíle a Sapo, vamos allá Vamos a ver Yo me ponía agua así, mira Y el otro al maíz Y el otro al maíz, aquí comencemos Ya el otro El maíz, el maíz, el maíz El maíz, de a poco, de a poco Uno que tenga buen cálculo con el agua ¿Qué? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quieren hacer? Espérate, espérate que vamos a decirles el loco No, hijo, mírenme Así es no poco poco no se hace así hijo con un guacalito vaya vaya los dos inteligentes está grabado compadre de barato 2 dólares de tortillas ay si menos mal no vio apoyo eso te lo cobre por cada granita que me tiré de maíz te va a dar un beso cuando yo vuelto a ver la cámara para allá solo arruinarlo vino este fue bonito porque lo arruinó no le jales todavía miren pues esto es un medio ciclino así lo hacen solos la chiquitina quedó si te digo que no lo puedo abrir la rap vaya y ahora chiquitina vos fuiste y entonces es de arreglarlo eso está igual que armando solo medio ciclo descompuesto aquí ya está aquí la tienen que botar primero tienen que ponerla de allá ponela de abajo voy a ponerla de abajo voy a ponerle el dedo vaya así tiene que ser de abajo de abajo no hombre se la va a girar se la da vuelta vaya como la algo tan fácil vaya algo tan fácil dale vuelta tenía que llegar yo pero tenía que dejar adentro de esto pero eso ahí va para adentro loco ahí va para adentro ahí va para afuera mira es que se hizo hay hoy sacanlo para allá no hay que andar no hay que andar está acabado está acabado esperate ya te hemos pasado esperate se están echando ahí miralo 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 como le iba a pasar vaya 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 ay es que son tan calentados es que son pañeros hay como cinco ahí mira ya te iba a dar dale vuelta dale vuelta un video los echamos arreglando eso que me dejaste arreglando esto ya está ya está ya está vaya déjole espérate 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 es que vos mirame espérate espérate la pared la chiquilín dijo que le daba pena que estos tres ni podían poner esas cosas y ella solo vos lo hubieras puesto dije que una mujer lo ponía en la casa que era mi tía yo solo sabía ponerlo para pagarle el muerto espérate espérate es ahí duro pobre poco a poco espérate 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 oye oye esa es la amasote está afuera es que no sirve esta mirá esta duro el agua el chorro el chorro el chorro el chorro eso es mal RESA yo lo voy a arruinar es que choco dale 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 Ahora que pases, dale, busco es que hay un solo, dale Vaya, eh ¡Eso! ¡Eeeeh! 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 ¡Al agua, al agua! ¡Al agua, al agua! ¡Al agua, al agua! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, yo en! ¡Es que no era a mí, no! ¡Es que no era a mí, no! ¡Ah! ¡A ver! ¡Salíte de ahí, chula! ¡Tenemos así! ¡A tener que ir! ¡Tenemos así! ¡Pollo! ¡Por favor, despedidme esto! ¡Es que es mentira! ¡Ya no pongo el culo! ¡Es que te llora bien! ¡Maja, la viste, no te funciona! ¿Qué pasó, pues? ¡Yo le dije, compre paja buena! ¡Ya vemos a la albañina también! ¡Eeeeh! ¡Vos, diablo! ¡Sobre los franquines! ¡Que pasa! ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uff! ¡Y ahí, primero abajo! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Ay, yo no le veo futuro a esto, cámara! ¿Dónde, ahora voy? ¿Qué? ¿Para acá? ¿Van a decir que en el 4K no tenemos boli? ¡No, bueno! ¡Ya, muchachos! ¡Dejate que quede a este lado de los conchitos! ¡Qué vergüenza, camarada! ¡Que no mira esto, muchachos! ¡Disculpen suscriptores! ¡Por esta vergüenza que estamos pasando! ¡Es que están aprendiendo a poner las fadas! ¡Es que están aprendiendo! ¡Las mexicanas todos los días! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda usted! ¿Cómo? ¿Qué se está cayendo? ¡Es que no mira esto! ¡Se le caen las fajas a usted! ¡Es que está floja! ¡Es que está muy floja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Saliste Chugar y no las patas! ¡No las tenemos aquí! ¡Esta está como las veces! ¿Cómo? ¡No! ¡Eso es normal! ¡Eso es normal! ¡Eso es normal! ¡No lo mismo! ¡Rebaja! ¡Es la que no quiere! ¡Es un ancha que va a querer de vuelta! ¡Hambre! ¡Eso está igual que Chugar! ¡Busto! ¡Busto! ¡Echale agua! ¡Así es! ¡Sale el agua! ¡Sale el agua! ¡Dáselo! ¡Que también te mueve ahí! ¡Dale! 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 ¡Ahí está en esa pierna! ¡Ahí está en esa pierna! ¡Ahí está en esa pierna para que os côtéks déjase! ¡Ahí está en esa pierna! ¡Ahí está en esa pierna! ¡Ahí la pongamos! ¡Ahí se mónó saliendo! ¡Para senda! ¡No! ¡Echele más agua! ¡Para acá! ¡Más agua! ¡Ahí ya! ¡ Pocket 정도ador! ¡No, no, no! Ahí déjalo, ahí la voy a tener! 가� 그렇죠. Es que como que está saliendo muy seca, por eso. Ya saben, ya le estamos hallando la malla. Sí, ya le estamos hallando la malla. Sí, 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 sí. Ahí lo tengo, ahí lo tengo y a la caer de vuelta la faja. Sí, hambre camarada. Qué va a decir que no tenemos despedida. Cele agua, no ocupa el agua. Yo tiene agua, hasta aquí está. Es que nosotros degli amor no le abren esta cosa. Easy, vamos a corregir la faja de Don Johnny. Yo tengo una pero para la... Por eso. No se va a poner. Despacio, despacio. Ahí la tengo yo. Vaya, 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 vaya. No hombre, ya es el defecto. Ya se va saliendo, mira. Ya vas a ver. No te gusta el otro. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ya duró. Si, ya duró, ya pasa. Aquí está muy aguada. No las toca. Ya duró más. Es porque el aire se puede acelerar. Allá le va al mecánico que venga. A hablarle ahorita por allá. A ver si tiene que llamar al mecánico. 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 Ahí. Ahí ve. Pero igual así sale dura ahí. Está toda la agua. De hecho, lo digo, es chara. Sale cruda ahí. No, eso es chara. Chara es. ¿Dónde está el aire? Ahí vamos. Ahí vamos. Daisy, ¿cómo va quedando la masa? ¿Dura, aguada? ¿Cómo? Está dura. Van a tener agua. ¿Quién se necesita? Ahí hay aceite. Ahí hay aceite. Aceite se necesita para llamar. Aceite. Aceite. Mice, maice, maice. No le dije que le echaran nada más. Manteca, mejor. Enciendan el chorro. ¿Tú sabes? Mira, mira Coco. Ya le va a botar. Veo un hecho. Man, esto no. No lleva agua eso. Está en Sugar encendiendo el chorro. Se le puede echar agua. Ah. Bueno. Dicen, no me consta. Que esto sí da dinero. ¿Y el molino? El molino sí. El molino sí. Le da dinero. ¿Para que sí daba? Dicen que a veces le quita cuando se arruina. Porque a veces... No, pero... Casi no hay molinos de corriente ya. Ya no hay. Sí. Y es raro la persona... Y es raro la persona... De planta allá. De motores. Pero ya es raro que las personas compren tortillas también. Ah, sí. Es raro que vayan a moler en la cosa. No hay. No hay. No hay. Porque si... Si la vendedora de tortillas va al molino siempre es lo mismo. No lo mismo. La gran cuacalada. Y lo que más cuesta es porque tiene que estar pronto las tortillas a uno. Ajá. Y también se van a poner uno, ya también a la casa, solo lleva el maíz de la mamá y ya tortee. ¿Y vos cómo hace esto? Tu mamá te tortee. Y abuela. ¿Tu abuela? Sí. ¿Vos no le pide la tortilla ya? Ah. Ya. Me pide ahí como con ellos también. ¿Y vos lo puedes sortear? No, en la aplastadora, a la aprovechar. Ah. ¿Más fácil? Hoy está saliendo muy aguada, ¿verdad? Es una aguada. De que es muy jugada.